¡Bienvenidas y bienvenidos al podcast de las flores! ¡Feliz abril, feliz primavera! ¿Qué tal? ¿Cómo habéis llevado este último mes? ¿Alguno por aquí con astenia primaveral, que es muy típica? Tú sí, desde luego, te está afectando muchísimo. Pero bueno, es una época muy bonita, la verdad, nos encanta. Ya empiezan a subir las temperaturas y empieza todo a florecer. Genial, genial. Y se va acercando el verano también, que es una de nuestras épocas preferidas. O sea, que estamos como llegando a la mejor parte del año. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora que ya ha llegado la primavera, queremos contaros algunas cositas de algunas flores. Una de ellas, la que más os suele gustar e interesar, es los tulipanes. Pues por si los tenéis plantados en casa, pues algunos pequeños tips ahora que llega la primavera. Con la subida de temperaturas, habrá que regarlos un poco más frecuentemente e ir quitando las malas hierbas. O bueno, Sara prefiere llamarla hierbas adventicias. Que no hay malas hierbas. Para que crezcan más sanos. Si están al final rodeados de malas hierbas, pues no tienen toda la fuerza. Al final las malas hierbas les quitan nutrientes, entonces es mejor retirarlas. También es conveniente abonar. Es momento de abonar ahora. No solo los tulipanes, sino todas las plantas que vayan a dar flor. Como los iris, los lirios, los rosales también, peonías. Que bueno, son difíciles, pero sabemos que algunos y algunas las tenéis en casa. Os recomendamos utilizar un abono ecológico y líquido y añadir humus de lombriz. Esas son como las dos estrategias. Yo normalmente cuando, bueno, nosotras cuando plantamos, añadimos humus de lombriz. Ahora en la primavera podríamos añadir una capa extra de humus de lombriz. Pero este año lo que estamos probando es añadir, como decía Patry, abono ecológico líquido. Para dar como un chute extra. Y yo he visto resultados. O sea, que me está gustando. Me está gustando. La forma de aplicar es muchísimo más compleja. Porque claro, tienes que diluirlo, irlo regando y demás. Y si tienes mucha superficie de tierra cultivada, pues es más complicado. Pero creo que está dando sus frutos. Así que yo seguiría apostando por el abono ecológico líquido. Ahora en esta época en la que empiezan a florecer. ¿Y cuándo los cortaremos? Que es lo que estáis deseando para trasladar al jarrón. Pues se corta en la base. O sea, desde donde justo sale de la tierra, digamos. Y cortamos el tallo con las hojas. Y la flor, que la flor va dentro de las hojas. Lo más abajo posible. Como os digo, justo desde donde sale de la tierra. ¿Cuándo? Pues cuando ya se sabe más o menos el color que va a ser. Porque la flor empieza a tomar, todavía está cerrada. Pero empieza ya a vislumbrarse el color. Y sin llegar a abrirse. Así duran muchísimo más. Ahora hay un... Bueno, ahora. Quiero decir que recientemente se han visto nuevas técnicas. En las que se extrae entero. Tanto el tulipán como el bulbo. Y de esta manera el bulbo hace que le vaya... O sea, es decir, se extrae, ¿no? Cuando vas a cosecharlo se extrae entero el tulipán con el bulbo. Sobre todo si la tierra está blandita y su extracción es fácil. En vez de colocarlos en agua, como haríamos cuando los cortamos. No se ponen agua porque si no el bulbo se pudre. Y no necesitan agua porque están conectados al bulbo. Y toda la comida, los nutrientes, los está adquiriendo del propio bulbo. Y dicen que así se conservan mejor. Yo personalmente lo he probado y no he tenido buenos resultados. Yo voy a seguir probando hasta que encuentre porque lo recomiendan las grandes cultivadoras. Como por ejemplo floret en Estados Unidos. Y también lo he visto creo que por aquí de varias cultivadoras españolas. Pero a mí no me ha dado resultado. O sea, que de momento prefiero cortarlo. Y luego el bulbo tienes dos opciones. O bien los guardas en tierra para que no se pudran. Pero que también se conserve un poco la humedad. Pero muchos de los cultivadores también lo que hacen es los tiran. Porque al cortar el tallo al ras del bulbo, le estás quitando toda la energía, toda la potencia. Para que ese bulbo vuelva a dar una flor con la que puedas luego utilizar. Entonces muchos de ellos lo descartan. Y entonces compran bulbos al año siguiente. ¿Y cuándo habría que cosecharlos? Pues o por la mañana muy temprano o al anochecer. Hay que evitar todas las horas centrales del día. Y además, bueno, algo que nos ha sucedido este año. A diferencia de todos los años anteriores. Es que la subida de temperaturas ha sido muy pronunciada y pronto. Entonces lo que nos ha sucedido es que los tulipanes nos han empezado a florecer muy pronto. Están quedándose todavía cortitos. Entonces, bueno, pues Sara ha estado ahí estudiando. Ha estado hablando con una seguidora también que vio nuestros vídeos y que le había pasado algo parecido. Y bueno... Desde aquí le mandamos un saludo. Eso. Que es de Bamba Flowers. ¿Y qué nos ha aconsejado? Pues nos ha aconsejado. Ella lo que está haciendo es utilizar un sombreado para evitar que les dé el sol directo y fuerte que está haciendo todas estas últimas semanas. E intentar regarlo por las noches, que el agua está un poquito más fresca. Claro, y así el frío de por la noche pues como que les incita a seguir creciendo un poquito más. El problema nosotros que hemos tenido es que ha sido todo como muy repentino. De repente aquí en Madrid hemos pasado como del invierno a casi el verano con más de 25 grados, con muchas horas de sol. Entonces, estas técnicas las estamos aplicando, pero ya un pelín tarde. La mayoría no, pero un tercio de los tulipanes ya están empezando a florecer. Y no teníamos todo comprado y preparado, no nos había pasado otros años. Así que bueno, estamos intentándolo aplicar, pero definitivamente para años siguientes sí que pondremos toda esa maquinaria para ver si conseguimos unos tallos. Pues lo que tendría que ser, con una longitud mucha más alta. ¿Y qué vamos a hablar ahora? Pues vamos a hablar de dos flores que nos han gustado mucho. Hemos hecho, si queréis más información, hemos hecho una serie de reels en Instagram sobre ambas. Así que si queréis verlas o ver los vídeos y demás, pues allí los tenéis. Dieciocho pétalos, que son el Eleborus y el Ornitogalum. Y nada, pues queríamos contaros algunas curiosidades. Entonces, pues del Eleborus, que quiero comenzar por ahí, es una flor súper bonita que también se le llama rosa de Navidad. Y que el año pasado que tuvimos la oportunidad de visitar países de Europa como Bélgica, los vimos muchísimo en las terrazas y en los balcones. Además, fue justo también en marzo, que seguían florecidos. Muchos de ellos ya veían solo lo que son las semillas de después de la flor. Pero bueno, algunos pudimos verlos en flor y eran preciosos. Y claro, allí que las temperaturas también son como más frías y demás. Y esta flor que es de invierno, pues se ven geniales por esa zona. Y se le llama rosa de Navidad o rosa de invierno también, porque es una planta muy resistente al frío. Es casi inmune tanto a la escarcha, a la nieve. Y por eso lo mejor es ubicarla en un lugar protegido, pero soleado, en el exterior. Además, esto ha creado mucha controversia en Instagram, en nuestros Reels. Porque nos decían muchos comentarios de seguidoras que sus Eleborus estaban plantados a la sombra, en una zona norte y demás, y que les iba genial. Y esto es verdad, la mayoría de los Eleborus se plantan en zonas protegidas y no tan soleadas, como indicamos. Pero hemos estado leyendo y hay muchos que recomiendan ponerlos en zona soleada para que dé más flores. Que me imagino que estamos todos aquí y la intención es que dé cuantas más flores, mejor. Entonces, bueno, cualquier experiencia que tengáis vosotros y que podamos mejorar o aprender, pues por favor, decírnoslo en comentarios o por mail a nuestro correo electrónico, que es patria.18pétalos. Y no dudaremos en compartirlo con vosotros y con vosotras. Florece, como ya sabéis, de noviembre hasta marzo. O sea, que cuando todavía no hay nada en los campos y en los jardines, pues hay Eleborus. O sea, que queda muy bonita. Y yo creo que para bodas de invierno sería una flor top a utilizar. Además, es súper bonita. Sí, sí, sí. Y además tiene tonalidades en blancos, en rosas, en morados. Son muy bonitas. Incluso también en verdes. Se pueden cultivar tanto en suelo como en maceta sin ningún problema. Por lo tanto, son ideales para cualquier hogar. Lo que sí tenemos que tener cuidado es con su ingestión porque son tóxicas. Entonces, evitar ingerirlas. Vamos, no se os ocurra. Esto sobre todo va más por niños y mascotas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, pues que estéis pendientes. ¿Y qué dirías? ¿Es una flor que dura en el jarrón? Pues la verdad es que sí. Y por nuestra experiencia, cuando las hemos comprado y demás, nos han durado en el jarrón. Porque es verdad que nosotras no las tenemos plantadas todavía. Las vamos a plantar este año, pero todavía no. Y nos han durado más de un mes en el jarrón. Más de un mes. O sea que muy bien. Es una flor muy resistente. Además, es muy bonita y muy original. Y si te gustan las flores, te va a dar mucho juego. Porque tienen varios estadios. Se van formando. Los estambres se van evolucionando a las semillas para luego poderlas plantar. Entonces, la flor va evolucionando. Vas viéndolas diferentes y en un estado más inmaduro. En un estado más maduro. Va cambiando el color. O sea, es súper bonita esa flor. Y eso, ver cómo evoluciona y cómo va cambiando. A mí me encantó. Me encantó. Y luego queríamos también deciros uno de los consejos que estuvimos aprendiendo en varias de las conferencias de European Flower Conference. Y es que daban el tip de que el Eleborus, como otras flores, pero hablaban concretamente del Eleborus, que recomendaban partir con unas tijeras podadoras en el tallo partir en lo que es la base, en dos, como hemos aconsejado muchas veces para los lilos y para las flores leñosas, para que entre más agua. Entonces, se parte en dos. Y lo pones unos 20 segundos en agua hirviendo. De esa manera, como que cauterizas el tallo y te dura más. Pues he de reconocer que no lo hemos llegado a hacer, porque ya te hemos indicado que en el jarrón habían aguantado muchísimo. Pero si vosotros os animáis a probarlo y realmente veis que es un buen tip y que duran más en el jarrón, por favor, hacérnoslo llegar para poder comentar que esto ha sido una muy buena técnica. Eso es. Nosotras todo lo que sabemos lo queremos compartir con vosotros y con vosotras para aumentar esa cultura de la flor. Y por último, queremos hablar del Ornitogalum o Uornitogalo. Que nosotras lo llamamos Ornitogalum, ¿verdad? Pero hemos visto que traducido es Ornitogalum, que a mí me suena un poco raro, pero sí. ¿Qué nos cuentas? Es una planta de origen sudafricano, es decir, pide climas suaves. Entonces, no es muy conveniente para zonas donde el invierno se suelan producir heladas. Sin embargo, en áreas de clima mediterráneo es perfecta para tenerla en el exterior. Es una muy buena idea. Necesitan exposición a pleno sol. Eso sí, a la hora de plantarlas tenéis que tener en cuenta que necesitan exposición a pleno sol. ¿Y es fácil de cultivar, Patry? Pues sí, es bastante fácil. Necesita riegos moderados. De hecho, hay que vigilar el exceso de riego para evitar que se pudran los bulbos. Puede soportar veranos secos. Por eso decimos que es que para el clima mediterráneo es perfecto. No suelen ser atacadas por plagas. Se propagan fácilmente mediante división de bulbos. Así que son muy sencillitas, tanto de plantar como de mantener. Y en cuanto al abono, se sigue el mismo calendario que la mayoría de las flores, que se debería de abonar cada 15 días. Y aquí digo que en donde hemos estado mirando, en todos los libros, recomendaban utilizar extracto de algas desde una semana antes de plantar los bulbos hasta un mes después de la floración. Y también, como por último, queríamos indicar que el ornitogalum también se le llama estrella de Belén. Bueno, pues... Esto es todo lo que queríamos contaros hoy. Hemos hablado de varias flores distintas. Esperamos que os haya sido útil. O sea que, como resumen, tulipanes, ornitogalum y eleboros. Yo creo que ya hemos cubierto todo lo que queríamos contar. Si tenéis cualquier pregunta o curiosidad que queráis compartir, por favor, a través de nuestro Instagram o de Facebook o a través de nuestro correo, patria.18petalos.com Y nada, ¡un abrazo!